Esta es la que ve muy inteligente, Márquez se ha dejado al Peirone, esta puede ser si mete, el centro es preciso Peirone, los pelotas que quedan en el punto de penal, y los rechazos a Márquez y yo, Vincencio, ya nos viene a Márquez, y se ha venido a hacer el gol, y el gol! Gol, 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 17 minutos, 14, decíamos inteligente lo de Chalar, se la dejó para Peirone, este es el centro de la Pantera, el rechazo corto de Villavicencio, nunca en medio Matías, se la dejó para el hombre Antoniano, que la revolución a Aria, definió bien pareja, quedó mano a mano con Mayno, y en 17 le da la ventaja al equipo de Poderano, de los pies de Zarosa, la ventaja empeñana, primer gol de la temporada, con el gol de Zarosa, ahora el campo le gana central 1-0!